Voy a hacer cliché, voy a arrancar por Lourdes Arrieta. Hoy el gobernador casi que dijo que no fue seria la elección de ella para llevarla a la lista. Y nosotros hemos visto que a veces la ha defendido, he casado Lourdes Arrieta. Sí, a ver, la hemos hablado en otras oportunidades. No siempre la vara o la mirada está sobre todos los legisladores que entran en un cargo electivo y en una lista sábana. Por ahí a la mayoría de los legisladores no los conocemos. O no los conoce la mayoría de la población. Y pasan totalmente desapercibidos porque hacen la plancha durante los cuatro años, no generan ola y están los cuatro años ahí. Pero ¿cuál es la mirada suya sobre lo que estamos viendo con esta diputada en particular? Que ha dicho algunas cosas que aparentemente son mentiras, por lo menos ha tenido dos versiones, dos no, puede haber tenido tres o cuatro versiones diferentes sobre los mismos hechos, que tiene 76 muertos en una lista de afiliaciones, algunos de su partido. ¿Cuál es la mirada de la vicegobernadora respecto a que una legisladora nacional por Mendoza sea conocida más que por sus aciertos, por sus enormes desaciertos? Yo creo que es un cúmulo de desaciertos y de inexperiencia lo que le ha pasado a Lourdes. Es un cargo enorme ser diputado nacional y sin experiencia previa encontrarse en ese lugar y en un lugar tan trascendente. Creo que de repente tuvo que meterse en el barro político y obviamente que no entendía el mecanismo. Es eso solo, es solo inexperiencia. No hay nada armado por ella, buscado por ella. Digo, porque yo veo errores mucho más groseros. Hay una deliberada falta, por lo menos de sus laderos, por lo menos de su hermano, que admiten tener muertos en las listas y el haber firmado eso. Claro, yo no sé. Digo, es liviana la mirada de Ebe Casado sobre Lourdes. También hay que ver quién le pasó esa lista de afiliados, truchos. ¿Usted tiene alguna idea de quién se lo puede haber pasado? Sí, coincide con un padrón viejo del PRO. Es un padrón viejo del PRO. Y entonces, habría que averiguar quién le pasó ese padrón viejo del PRO a Lourdes y a su hermano, porque creo que también viene por ahí. O sea, quizás pecó de inocente, ¿no? Última que hago sobre esto probablemente. Yo creo que debería haberla denunciado Enrique Tomás, que estaba nombrado ahí y que se mostró muy enojado en un principio, después hubo una reunión con ella y dijo, no, está todo bien, fumemos la pipa de la paz, no la voy a denunciar por haber puesto apócrifamente mi nombre, ella o quienes ella haya designado. Digo, ¿no deberían haber dado una muestra de institucionalidad? ¿Un legislador de la provincia viendo algo que casi a todas luces es un delito y decide pasarlo por alto? Y le sumo a la pregunta, si hubiera sido un kirchnerista, ¿hubieran hecho lo mismo, no denunciarlo? A ver, yo creo que habría que preguntarle a Tomás por qué no lo hizo. Es de su ala, por eso le pregunto a usted. No, sí, bueno, pero son preguntas que por ahí son muy personales, que no tienen que ver con la deliberación partidaria o sectorial. Entonces le pregunto a la vicegobernadora si no es un gesto de contrainstitucionalidad en no denunciar a una mujer que hace eso. A ver, probablemente sí. Uno está obligado como funcionario público a denunciar cualquier ilícito. Creo que a Enrique le pasó esto, o sea, vio que no había sido mala intención de ella en particular, que había otras manos atrás de esto, ¿no? Bien. Abro la mesa si le preguntan también a Agustín y Pablo. ¿Qué tal, Ibe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ybe, ¿cómo estás viendo hasta ahora la gestión de Javier Milei? Porque hay miradas completamente distintas de acuerdo a quien consultes. Hay quienes dicen, está saliendo, la inflación está relativamente contenida, aunque para algunos sigue estando alta. Digo, tener una inflación en un mes del 4% es lo que tiene un país en todo un año. Y hay otros que dicen, bueno, hay que esperar, puede llegar, insisto, puede llegar a salir y hay otros que dicen, no, no va a salir. ¿En dónde te ubicas? Yo creo que Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dijo que iba a hacer en campaña. Eso es punto para Javier. Segundo lugar, creo que partimos de un país en terapia intensiva y que ahora estamos en terapia intermedia, ya que ha ido bajando esa inflación, si bien todavía es alta, pero los países que han pasado habitualmente por estos procesos inflacionarios, sabemos que le ha llevado mucho tiempo poder llegar a los números normales del resto del mundo. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, un gran ajuste, que lo hemos pagado y padecido todos, pero que no había otro camino alternativo. Creo que el camino era este. Y la verdad que valoro mucho que el equipo económico de Javier Milei y Javier Milei hayan asumido este gran costo que significa el ajuste para poder normalizar las cuentas y ir bajando la inflación, que es el gran impuesto que pagamos todos. ¿Y estás de acuerdo, tomando un poco el inicio de este programa, la editorial de Julián, ¿estás de acuerdo con eventualmente que se vete la ley que promueve un aumento para los jubilados de la Argentina? A ver, yo creo que primero tenemos que hacer un análisis más extenso de las jubilaciones, de cuánta gente se jubiló, de cuánta gente de la que se jubiló, cuántos aportaron realmente y cuántos no. Y que eso creo que generó el desfasaje enorme que hay en lo que cobran los jubilados, porque es como que se bajó el valor de lo que cobraban todos. Se aplanó la pirámide hacia igualar a los que aportaron de los que no aportaron y se desfinanció el sistema previsional a través de utilización de los fondos en diferentes programas que no tenían nada que ver con lo previsional. Y eso sucedió durante el que me dijo... Ahora, eso es cierto y es una injusticia muy grande. Y es una injusticia grande. Pero me parece también que esto lo hemos vivido, yo me acuerdo desde que tengo noción, que siempre ha sido un tema de discusión lo que cobran los jubilados. Y creo que venimos haciendo un ajuste, un esfuerzo enorme todos y de repente ahora todos quieren ser Papá Noel y aumentarle a los jubilados de golpe cuando han tenido 20 años de gobierno y Cristina vetó un aumento. Tiraron 14 toneladas de piedra cuando Mauricio quiso reacomodar el sistema previsional. Pero Ebe, hubo gente en el Congreso, hubo gente del PRO, hubo radicales que votaron afirmativamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Seguro, por eso se aprobó. Gente del PRO que ahora probablemente vota en contra cuando vuelva al Congreso. Pero me parece que es una irresponsabilidad cuando estamos tratando de normalizar las cuentas en el país. Yo lo que veo... Perdón, Paulito, quiero decir algo. Es que hay una respuesta que protege completamente a Javier Milei. Esta es la sensación que me da. Las 14 toneladas de piedra, que Cristina vetó el 82% móvil, los que entraron sin haber hecho aportes. Todo eso, querer ser Papá Noel con los jubilados, querer subirles es querer ser Papá Noel. Creo que todo eso es cierto, pero acá los números están sobre la mesa. Y la suba, el gasto que se le pedía a Javier Milei para generar esta ley en particular, que además votó el Congreso en pleno uso de sus facultades, ni más ni menos que eso, no es un número tan grande. Y mientras no se quiere ser Papá Noel con Javier Milei, con los jubilados, perdón, sí se es Papá Noel con un montón de empresas que reciben exenciones, y con los multimillonarios que reciben la exención, o la baja de la alícuota de bienes personales. Digo, toda la respuesta es, los otros hicieron las cosas mal, entonces está bien que Milei les ponga el pie en la cabeza a los que peor le están pasando. Yo creo que también hay que ver la economía desde otro lado también. O sea, cómo vamos a ser sostenible el sistema previsional de ahora en adelante, y esa forma de serlo sostenible es generando riqueza, generando desarrollo, generando polos productivos, y lo que se está haciendo con el RIGI y con todas estas cosas, es justamente intentar que la Argentina vuelva a ser productiva, y vuelva a tener gente en blanco que aporte a ese sistema previsional, que es lo que lo hace sostenible en el tiempo. Porque si no le vamos a aumentar a los jubilados un año, y el año que viene no le vamos a poder pagar, porque no hemos hecho los deberes para que las empresas vengan e inviertan, para que las empresas tomen personal en blanco, para que las empresas generen riqueza, porque el Estado no genera riqueza. Hay que ver si lo hacen igual, porque hay veces que han tenido las herramientas y aún así no lo hacen. Es un país donde muchas veces le hemos mentido a los inversores, en donde muchas veces no le hemos dado la institucionalidad necesaria para que crean en nosotros. Entonces ahora hay que volver a convencer a todo el mundo que somos creíbles. Y no es fácil, es como el pastor mentiroso, miente, miente y después no te creen. Ahora esas formas que tiene mi ley, formas muy histriónicas, pueden ser discutibles, hasta aceptables por tomar protagonismo, ser un personaje. Por otro lado a veces la emprende, cuando por ejemplo tiene que justificar el veto, ahora dicho, si me vetan el veto, voy a ir a quitar esos fondos, por ejemplo a los gobernadores, que es a los que les está reclamando que no alteren el resultado de la fórmula actual en el Senado, por ejemplo. Y lo ha hecho varias veces. ¿Qué opina una vicegobernadora que resiste desde las provincias esos aprietes de mi ley? Yo creo que también tenemos que ver y ver cómo se distribuyen los impuestos nacionales en las provincias y hacerlo también institucionalmente. O sea, hay que modificar la forma en que se distribuyen los impuestos nacionales para que a las provincias en forma sistemática se le depositen los fondos que le corresponden, no por el dedo del gobernante nacional que esté de turno. O sea, nosotros vivimos cuatro años, los últimos cuatro años, ninguneados por el gobierno nacional donde no nos mandaban ni obras, ni ATN, ni nada. Pero no han sido solo recursos discrecionales. Recortó en educación, recortó en transporte, recortó varias partidas que hoy está reclamando la provincia. Y vuelve a amenazar con que cortaría. Por eso la pregunta. Sí, la verdad que a nosotros mucho no nos queda que nos recorten, no tenemos demasiadas cosas que nos vengan de nación. La coparticipación es más o menos lo mismo que mandamos lo que recibimos. Claro. Pero está bien el trato, el trato que tiene con la política y particularmente con los gobernadores. Yo creo que es una reacción, o sea, frente a una acción siempre hay una reacción en cualquier ámbito de la vida. Y creo que la forma de reaccionar de Javier frente a una acción que puede ser el veto o el apriete por parte también de los legisladores, de tratar de contenerlo, es esa reacción frente a lo que él puede manejar desde su lugar. Hablemos un poquito de Mendoza. Está cumpliendo sus ocho ya para nueve meses como vicegobernadora de la provincia. Casi un parto. Casi un parto. ¿Ha sido un parto? No, 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 no. En algún punto me imagino que sí, no debe ser fácil. Ha sido un embarazo bastante llevable. Inesperado sí, ¿no? Desde que fuese nombrada como candidata vicegobernadora. ¿Cuáles han sido los puntos altos? ¿Qué es lo que todavía falta? ¿Cuáles son las críticas que se les hace en las cuales ustedes dicen ok, tienen razón del otro lado que nos marquen esto? A ver, yo creo que las autocríticas están siempre y por eso es que... Y las de la oposición, digo, también. Sí. La verdad es que durante todos estos meses lo que hemos ido haciendo es una evaluación de cada uno de los ministerios, de cada una de las áreas, y a partir de eso, bueno, se han presentado diferentes proyectos de ley que han pasado por la legislatura y que se han aprobado por unanimidad o con amplias mayorías. Más de 40 leyes hemos aprobado en estos meses y que tienen que ver con cada uno o con el funcionamiento de cada uno de los ministerios y con la evaluación que hemos hecho de estos años de gestión de Cambia Mendoza para corregir las cosas que nos han venido criticando, para tratar de mejorar ciertas situaciones que obviamente no estaban bien, por eso estamos presentando estos proyectos que tienden a mejorar esos errores o esas cosas que no estaban funcionando como a nosotros nos gustaría. ¿En qué se diferencia este cornejo del primer gobierno? En la experiencia, en el pragmatismo, en la capacidad de delegar. ¿Es mejor este gobierno? Es mucho mejor, esto yo. No, no, pero hablando en serio. No, creo que fue muy bueno el primer periodo y por eso en 100 años es el primer gobernador que reelige después de haber pasado un periodo. O sea, la gente le reconoce eso. Y ahora llevamos nueve meses, es que la evaluación tiene que ser a los cuatro años. No se puede hacer una evaluación todavía. Yo para mí es excelente, pero bueno, no, mentira. Hay errores y hay cosas que se pueden modificar y también dependemos... Por ejemplo, ¿qué errores se ve? Y también dependemos del gobierno nacional, o sea, de las cosas que pasan a nivel nacional que nos modifican. O sea, nosotros no dependemos de la macroeconomía. Las cosas que hace la provincia en general son correctas, no tiene déficit, es una provincia ordenada, es una provincia institucionalmente... Pero habló de errores. ¿Qué errores, por ejemplo? A ver, errores... Por ahí comunicacionales, más que nada. Hay muchas cosas que se hacen que la gente no sabe. Hoy el ministro de Salud ha hablado de un error comunicacional con lo del cierre de las guardias de maternidad, por ejemplo. Exactamente. Y fue un error de comunicación como lo presentamos la semana pasada. ¿Ve un error ahí? ¿Usted qué viene de la salud? Yo creo que sí. Obviamente que todos los cambios que hemos estado haciendo en salud han sido para mejorar el sistema. Yo siempre pongo en valor la salud pública en Mendocina. Es superlativamente mejor que cualquier salud pública de cualquier provincia cercana. ¿Ah, sí? ¿En qué se basa? Se basa en la tecnología que tiene, en el capital humano que tiene. ¿No mejor tecnología que otras provincias? Totalmente, totalmente. ¿En qué áreas, por ejemplo? Tenemos mejor tecnología que incluso los privados. En casi todas las áreas. El Hospital Lago Mayore ahora recibió un premio por la parte de neurocirugía. El NOTI también había recibido un reconocimiento por la cirugía de columna. Todo lo que tiene que ver con los aparatos que tiene el Fuesmen y que tiene el Hospital Central son de última tecnología. No lo tiene ningún privado. ¿Por qué? No lo tiene ningún privado. ¿Por qué hay tanto malestar con los profesionales de la salud? Es un tema que lleva meses y evidentemente no hay conciliación. A ver, una cosa son los profesionales de la salud y otra cosa es el gremio. ¿No los representa el gremio a los profesionales? La verdad es que a los médicos en particular nunca los representó. Y que nunca se sintieron representados los médicos. Y lo digo desde el otro lado, ¿no? ¿Lo puede decir así tanto le consta que a los médicos nunca los representó Ampros? Yo les propongo que hagan una encuesta entre los médicos y vean si es así o no. Que no se sientan representados en absoluto por ellos. No, no se sientan representados. O sea, cuando van a las marchas, cuando van al abrazo simbólico, tamañan al carrillo. Fíjate cuántos son y quiénes son. O fíjate quiénes son y cuántos son y si son médicos. Hay muchos que van que son qué. Otro tipo de profesionales de la salud que están también agremiados en el Ampros. No quería saber eso, pero continúe la respuesta, por favor. ¿En qué quedamos? Pablo, había empezado a preguntar por qué hay tanto malestar. No, a ver, hay malestar en los médicos de todo el país. No es solamente de Mendoza. Yo estoy en contacto permanente con médicos de diferentes provincias, con médicos de Buenos Aires. Y el malestar es general y que es como que era una olla de presión que venía y que la pandemia destapó esa olla y empezó a poner en valor el trabajo del médico. Nosotros, nuestro sistema médico, nuestro sistema de salud argentino es un desastre. O sea, si nosotros tratamos de explicarle a cualquier persona de otro lugar del mundo cómo funciona nuestro sistema de salud, la verdad que es difícil que te lo entiendan porque se superponen las obras sociales, las prepagas, el sistema público, el PAMI. ¿Y qué habría que hacer con eso para que sea virtuoso? Y eso hay que unificarlo de alguna forma. Que sea toda una gran obra social. O que sea una gran obra social o que sea un seguro médico con diferentes ítems. ¿Eso se está pensando? No sé. No sé, porque no estoy yo en el Ministerio de Salud Nacional, pero creo que en algún momento se va a tener que hablar de una reestructuración del sistema de salud argentino porque es lo que nos ha llevado hasta acá y es lo que nos está haciendo perder profesionales también. Y este sistema que tiene tantos ribetes ha hecho que los médicos siempre sean el último orejón del tarro. Cuando las obras sociales tienen que pagar a los prestadores, pagan a las farmacéuticas, pagan a los hospitales y al profesional siempre lo dejan para lo último o es al que menos le pagan. Y por ahí viene una... Y tarde. Y tarde. Y a ver, cuando no hay inflación que te paguen tarde no importa porque vos ya tenés... Es la misma plata, pero acá al menos. Pero eso también ha pasado desde la pandemia ahora, que con la inflación, cuando te vienen y te pagan una consulta que hiciste hace seis meses, de la pagan ahora la verdad que no te alcanza para absolutamente nada. Claro. Y que esos aumentos no han ido asociados a la inflación. O sea, la obra social te dice, no, yo te pago esto. Bueno, pero nosotros la inflación aumentó tanto. O no tenemos una paritaria para arreglar esos temas. Entonces, el valor que las obras sociales, las prepagas, le pagan al médico, ha quedado muy relegado respecto a la inflación. Hablando de financiamiento del Estado, ¿confirma que van a ir a pedir el rollover a la legislatura en un par de días, en el presupuesto 25? Sí. Se va a pedir a la oposición, que la última vez se los dio. ¿Cómo vendrá el poroteo ahora? ¿Usted ahora que está dentro del Senado, cómo vendrá? Espero que bien. Son dos tercios. Espero que bien, espero que bien. Yo creo que sí. A ver, se lo dio a mi ley. Mi ley dice que es importante tener el rollover, que es una herramienta económica. Así que calculo que los que se hacen mileístas también van a apoyarlo. Recién hablaba de institucionalidad, de la reelección alterna de Cornejo. ¿Se viene la reforma de la Constitución? ¿La va a impulsar? ¿Quiere dejar eso? No hemos hablado en ningún momento de... No está en la agenda del gobernador. Los bloques, los partidos, los diferentes colores políticos están hablando de eso, por eso consulto. No es un tema del que hayamos hablado ni que lo tengamos en agenda. Es de los periodistas, digamos. Debe ser de los periodistas. Está Martín Kirchner con el equilibrio fiscal, está Adriana Cano con el tema de la autonomía municipal. La Unión Mendocina que está hablando de la forma... ¿Se acuerda de la Unión Mendocina? ¿Qué cosa? De la Unión Mendocina. Ah, de Orozco, que tiene burlando de abogados. De abogados. Que hoy fue picante el gobernador respecto a burlando. ¿Usted tiene una opinión al respecto? La verdad que coincido. Contratar a un abogado tan mediático y tan caro que él mismo dice que es caro, la verdad que debe ser oneroso y para dos personas que en este momento están desocupadas, no sé cómo lo financian, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Pero sigue cobrando su sueldo Janine Ortiz o no? Está suspendida. Pero yo creo que sigue cobrando su salario. No, si está suspendida no. ¿No cobra su sueldo Janine Ortiz? No. ¿Usted, Fiadino, que se ha ejercito... ¿No lo cobra? No cobra su sueldo. Ah, bien. No, de hecho tuvo, cobró por error el primer sueldo después de haber sido suspendida y lo devolvió. No me acordaba o no había registrado eso. ¿Se anima a decir quién es el peor político de Mendoza? Creo que de Marchi, sí. ¿Por? Porque le hace mucho daño a la política en sus vistiéndose de cordero cuando es un lobo, cuando lo único que le interesa es su bien personal, su crecimiento personal y jamás hace algo por el resto. O sea, salta de un lado a otro con tal de acomodarse. No genera equipos, no genera lealtades por su forma de ser. Y aún así ellos pueden decir que recuperaron el PRO, que le arrebataron el PRO a EVE Casado. No, y que lo votaron, no sé, 250 mil personas el año pasado. Sí, 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 porque hicieron un rejunte de todo, lo votaron kirchneristas, gente del Partido Verde. Pero perdón, le arrebaté la pregunta a Agustina. ¿Le recuperaron el PRO? El PRO todavía no está recuperado, eso todavía sigue judicializado. La verdad que fue una elección bastante injusta. A mí todavía nadie me puede explicar por qué habían seis mesas en Luján y por qué había una sola en San Rafael cuando eran la misma cantidad de afiliados, y entre otras irregularidades. Entonces, cuando me expliquen eso con Manzanita, yo voy a decir, ganó en la otra lista y fue en forma justa. ¿Y qué va a hacer si se queda sin el PRO? Si eso sucede, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a suscribir otra fuerza política? ¿Va a seguir peleándola más arriba? ¿Cómo se ve? A ver, yo no estoy echada del PRO hasta que no me echen y sigo en el PRO. ¿Pero seguiría con la conducción de Omar Demarchi o de Gabriel Flavines? A ver, la verdad es que no, pero no estoy echada del PRO. Y tengo, de los 18 departamentos, 12 ganaron mi gente. ¿Sí? O sea, pero si ellos en la justicia le ganan y Pradines termina de ser el presidente del PRO, ¿usted se va del partido? No, si me echan. No, por eso, porque probablemente no. Está bien, no se va si no la echan. Exactamente. ¿Y existe esa posibilidad de que la echen? No sé, habría que preguntarle a lo otro. Habría que preguntarle eso. Recién tiró una especie de chicana así, una medio venenosa, y dijo... ¿Yo? ¿Venenosa? No. No, soy incapaz. Jamás. Dijo, si ellos son mileístas, como dicen ser, tienen que avalar el rollover, etc. ¿Alguna vez un radical hace poco dijo, ellos dicen ser mileístas, pero después van y votan en contra del proyecto minero, cuando Milei tiene una agenda minera clara? ¿Cree que son mileístas en la Unión Mendocina? ¿El demarchismo es mileísta? Yo creo que trata de disfrazarse o congraciarse con el mileísmo. ¿No lo son? ¿No tienen pedigrí libertario? En los actos, no. O sea, han votado todo con el kirchnerismo en la Cámara. ¿En la Cámara han votado todo con el kirchnerismo? Exacto. ¿Son lo mismo, digamos, para usted? No sé si son lo mismo, pero que no son mileístas en las acciones, uno tiene que evaluar a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen. Antes de... Tenemos una más para hacer, pero la última. ¿Está de acuerdo con que el gobierno de la provincia vaya a aportar una parte de lo que significa la lucha anti granizo en el sur? Porque la semana pasada el intendente Molero, le doy contexto, nos confirma que muy probablemente Cornejo vaya a aportar una parte de lo que significa sostener la lucha en el sur provincial. Usted ha sido muy crítica. A ver, yo creo que se tomó una decisión respecto a la lucha anti granizo. Hay departamentos que insisten en mantenerla y creo que tienen que ser responsables de esa decisión de querer mantenerla. Desde el gobierno provincial le podemos aportar la radarización, le podemos aportar los aviones, le podemos aportar... Ebe, pero le pregunto por la plata, Agustina. Bueno, pero es plata también eso. No, no, no. Plata, plata. Plata con tanta disonante. O sea, no aviones, no. Más allá de todo eso, plata. Eso todavía no está decidido, se está hablando, pero la verdad es que yo prefiero ayudar directamente al productor, subsidiando la tasa del seguro agrícola, subsidiando otras cosas. Así cortito, ¿usted tiene domicilio en San Rafael todavía? Yo tengo domicilio en Cuadro Venegas, que es la zona donde más piedra cae. Bien. Si hoy tuviera que poner plata a través de una tasa especial, ¿pagaría extra como ciudadana, como vecina de San Rafael? La verdad es que esta última temporada me cayó piedra dos veces y al 100% con la lucha antiranizo. Entonces prefiero pagar el seguro agrícola o poner malla antiranizo. El martes la invitan a la semana que viene a una audiencia pública y usted puede opinar si pagar una sobretasa además del seguro o no pagarlo. Como ciudadana, como vecina, ¿pagaría al municipio? Bueno, pagaría el seguro, o sea, sí, el seguro. Ebe, ¿qué es esto que está haciendo de ir por los departamentos proponiendo que haya un proyecto para llevar el RIGI comunalmente? ¿Qué es concretamente eso? A ver, creo que todos los departamentos tienen que estar a tono para estar preparados para recibir aquellas inversiones que puedan llegar a venir a la provincia. Que esas inversiones pueden ser de diferente índole, ya sean minería en aquellos departamentos que se pueda hacer, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, que tengan este monto. Pero creo que los departamentos también se tienen que comprometer en no moverle el arco a aquellos que van a hacer esas inversiones en sus departamentos. No tocarle las reglas. No tocarle las reglas durante ese periodo que establece el RIGI, ¿sí? ¿Qué significa eso? Muchas veces ha sucedido que algún emprendimiento se establece en algún departamento en particular y cuando ven que les empieza a ir bien, se les ocurre sacarle la tasa de no sé qué, de uso del suelo, no sé qué, no sé cuánto, no sé, zaraza. Pues siempre tienen algún moño bonito para... Sí, 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 para disfrazar algún impuesto nuevo. Para disfrazar algún impuesto nuevo. Entonces creo que los departamentos tienen que también garantizar que no le van a correr el arco a aquellas empresas que hagan semejantes inversiones en su lugar. O sea que el proyecto se resume así, ¿no va a aparecer un impuesto nuevo durante cuánto tiempo? Son 20 años. Los 20 años del RIGI y el departamento no puede meter ninguna tasa. Exactamente.